La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con la Policía y la Intendencia Municipal de Cochabamba, intervino el pasado domingo dos fiestas clandestinas, dirigidas a menores de edad, conocidas popularmente como Fiesta Semáforo. Ya se tienen detenidos los organizadores, el Ministerio Público y la Policía han trabajado de oficio el día de ayer y de forma eficiente se les ha detenido y ellos mismos están ahorita en calidad de arrestados. Nosotros como Defensoría estamos presentando ya la denuncia por corrupción de niños y niñas adolescentes y vamos a pedir la máxima sanción. También queremos destacar que en esta fiesta se han encontrado 98 adolescentes mujeres y 82 varones. Queremos llamar la atención a que son más mujeres que están siendo víctimas en estas fiestas, porque también ellas son víctimas, son convocadas a piscineadas, son convocadas a fiestas con sus amigas y queremos decirle que esta fiesta el único fin que tiene es de emborracharlas y abusarlas sexualmente. Como resultado de este operativo, cuatro personas identificadas como los organizadores de las Fiestas Semáforo fueron aprendidas y puestas a disposición del Ministerio Público y se procedió a la clausura de los establecimientos. Como Intendencia, como ya lo había mencionado, hemos accionado, hemos tomado las medidas que nos corresponden de acuerdo a competencia, hemos clausurado estos establecimientos y ya es la parte legal la que tiene que iniciar los procesos que correspondan a través de la PCC. Si bien esta es la primera vez en el año que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia interviene en este tipo de fiestas, se presume que no sería la única y que serían frecuentes. Por ello, la institución recomienda a los padres estar alertas, ya que en estos eventos los menores de edad se exponen a ejámenes sexuales, alcohol y drogas. Las características de las fiestas eran que las personas o las adolescentes portaban manillas de colores. Cada manilla tenía diferente situación de estado, si estaba con pareja, si estaba disponible y la que más nos llamó la atención era la negra que estaba dispuesta a sexo con cualquier persona que esté en la fiesta. Pedimos a los padres de familia que tengan conocimiento de este tipo de fiestas, denuncien a las Defensorías de forma anónima para que nosotros también podamos hacer prevalecer los derechos de los niños, niñas, adolescentes que están en estas fiestas. Las denominadas fiestas semáforos son organizadas por las redes sociales, donde los anfitriones ponen a la venta manillas de diferentes colores, cada cual con su propio significado. La manilla de color negro significa que los menores se encuentran disponibles para tener relaciones sexuales, exponiéndose a situaciones peligrosas.